Esta ambiente de fiesta, esto que dice que sigue Oye, 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 se le compa para yo, no lo recuerdo con ustedes, esta bonita noche Disfrutando la fiesta de nuestro amigo Mario Hilda, Hilda, lo burdes Roguelo, felicidades, hoy es el romántico, claro que si Mario Hilda Oigo, pariente, quizás, ¿qué? La noche no, porque si yo te veo, ya no me iré jamás Porque el amor, que he guardado para ti, con mi vida va a acabar Porque el amor, se cambia por amor Y a tu cabana, no hace falta mi calor Tus besos, fingidos me hacen mal Por eso, otra noche lleno Pero grávate por siempre Y repítete, y repítete Y apréndete Mis palabras Y amor de ayer Dije ayer Porque otra noche lleno No volverás No volverás A tener Y solo de amor Por tu devoción No volverás Jamás A vivirla Yo sé que siempre estás conmigo Y siempre te recuerdo ¡Sale, bolito! ¡Sale, compañero! ¡Sale, compañero! ¡Sale, todo! ¡Sale, todo! ¡Sale, todo! ¡Sale, todo! Pero grávate por siempre Y repítete Y repítete Y repítete Y repítete Y apréndete Mis palabras De amor de ayer Que te dije ayer Porque otra noche lleno No volverás No volverás A tener Ni solas de amor Por tu devoción No volverás Jamás A vivirla Ahí quedó Como a nuestra noche ¿No?